Al indicar que incrementará el salario de los policías en el 2019, la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez informó que entre las mejoras será crear becas universitarias para los hijos de los elementos. Elvira Paniagua comentó que trabaja el presupuesto de egresos para analizar el porcentaje que se podría aumentar al salario de la corporación. La ventaja, yo se lo visualizo como una ventaja aquí en Celaya, tenemos que estar pensando en el tema, o tengo que estar pensando sí en el tema salarial, pero también en el tema de las prestaciones de los propios elementos. Hoy por hoy una ventaja que tiene Celaya es que nuestros policías, el policía raso, vaya, que tiene un salario menor, el menor salario está prácticamente en 12 mil pesos. Si bien es cierto que no es el mejor del mundo, es un sueldo creo digno todavía, pero la intención que tenemos es obviamente mejorar sus condiciones laborales y también los salarios. Recordó que el Estado creó una bolsa de 600 millones de pesos para apoyar a las policías municipales, donde se proyecta asignar un valor mayor a los 12 mil pesos que gana un policía raso. Bueno, recordarán ustedes que finalmente ya el Ejecutivo Estatal y el propio Congreso del Estado ya autorizaron una bolsa también de 600 millones de pesos, lo cual también tendrá etiquetas para poder los municipios acceder a ello. Y uno de ellos, recuerdo perfecto porque lo revisé la semana pasada, viene hasta una tabla ya en el periódico oficial y donde establece los rangos de sueldo que deberían de estar percibiendo los elementos de policía. Y nosotros afortunadamente vamos a hacer algo similar y no estamos alejados de lo que puede, la diferencia que hay. Yo creo que vamos a poder llegar a la diferencia que tenemos hacia la bajada, vamos a poderlo hasta superar un poco. Respecto a las prestaciones laborales de los elementos, la alcaldesa aseveró que busca beneficios para sus familias, ya sea a través de becas universitarias para sus hijos. Pero también tengo que estar pensando en prestaciones laborales. Finalmente las prestaciones laborales a todos los trabajadores nos dan mayor certidumbre, porque las prestaciones también llegan hacia la propia familia. Y en ese sentido estoy analizando primero el tema del seguro de vida de los trabajadores de materia de seguridad, por un lado, y por otro lado estamos viendo algunas otras acciones que puedan favorecer a los hijos o a las familias de los trabajadores. En tema de becas, por un lado, y en el tema de convenios con diversas universidades, tanto públicas como privadas, de tal forma que los hijos de nuestros policías tengan la posibilidad de continuar sus estudios, que tengan esa parte como garantía también. Finalmente, Paneagua Rodríguez reconoció que la corporación cuenta con un déficit de elementos, por lo que reiteró que en su administración buscará incrementar 300 y así sumar los mil policías que prometió a inicios de la administración. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.